Activistas climáticos rocian con pintura las sedes del PP y PSOE en Madrid. Comenzamos con el vídeo. Y es que la sede del Partido Popular de la calle Génova de Madrid ha sido vandalizada por el grupo activista Futuro Vegetal, según ha confirmado la policía. Por el momento, cinco personas han sido detenidas en unos ataques que también se han dado en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Futuro Vegetal es una escisión radical de la Extinción Rebelión, un veterano grupo de activista que aboga por la resistencia civil no violenta. En uno de sus manuales detallan cómo transformar un extintor en un lanzador de pintura, lo que han utilizado para llevar a cabo este ataque. Otro de los manuales de Futuro Vegetal distribuye entre los suyos es La guía para colapsar el tráfico en tu ciudad, un detallado libro de instrucciones para cortar de la forma más eficaz posible calles y carreteras. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.